Una gente que se conecta contigo totalmente. O sea, yo ahorita, después de tantos meses, voy y todavía me saludan, todavía me reconocen, conocen a Samuel. Hacimos una cirugía que se llama CASAI. Y bueno, desde allí me dijeron que los médicos me informaron. La única solución a futuro era un trasplante de hígado. Me puso un pedacito mi papi. Me puso un pedazo. Igual con los doctores, siempre iban casi que cada dos horas a verme cada doctor. ¿Cómo va? ¿Qué te sientes? Pero en realidad, muy agradecido y excelente. O sea, de todo como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!